Nosotros desde Participación Popular hace varios meses que venimos debatiendo, discutiendo, consensuando para prestar a Lenin qué hacer, qué hacer frente a esa postura. Hemos sacado algunos documentos al respecto, estamos de acuerdo que para frenar al macrismo, para frenar en este momento nosotros lo caracterizamos como de emergencia nacional, dada la gravedad en todos los terrenos, en el terreno económico, social, político, cultural, de los derechos humanos. Bueno, sería caro enumerar todos los ámbitos previstos en peligro. Y creemos que para eso es necesario impulsar la creación de un frente que se enfrente al macrismo que lo frene y le gane en el 2019. En ese sentido es que desde aquí decidimos aportar nuestro humilde granito de arena en ese proceso de construcción de un frente para derrotar al neoliberalismo y empezamos hoy una serie de charlas. Hoy comenzamos un panel de lujo para nosotros, les agradecemos de mano a los panelistas, a los participantes, a los dirigentes, a los compañeros que hoy están en la mesa y sin más preámbulos los voy a ir presentando a medida que vayan a ver a todos.